Hiroshi, porque hay un chuletón de ternera en la fotocopiadora. Estoy haciendo el arte de un videojuego, no me cuestiones. Ah, vale, 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 perdón. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis, gente? Bienvenidos a un vídeo recopilando maneras originales que han tenido videojuegos para obtener sus texturas, que no sea simplemente recorrer a dibujarlas con Photoshop. Os he preparado nada más ni nada menos que 10 ejemplos separados en diferentes categorías, según el método que hayan utilizado, así que si os parece bien vamos a empezar con el primero ya. La primera categoría sería sacar texturas a partir de fotografías del mundo real. Todas las fuentes que haya podido consultar para explicaros estas curiosidades estarán todas citadas en la descripción. Vamos a empezar con un mapa de Super Mario 64 que se llama Wet Dry World, mundo húmedo seco, que básicamente se llama así porque en el nivel no paras de subir y bajar el nivel del agua. Y a mí de toda la vida siempre me había llamado el fondo, que se ve fuera del nivel, porque parecía como una ciudad hundida, submarina. La cuestión es que, como dice la cuenta de Super Mario Bros, que la verdad es que es una cuenta súper interesante que trae un montón de curiosidades de un montón de juegos, el fondo es una foto editada de un pueblo de Andalucía que se llama Casares. Este es el mapa de España y lo que vamos a hacer es bajar hasta Casares. Este es el pueblo y ahora vamos a fijarnos en las fotos que ha tomado la gente. Veis que el estilo de Casares es muy parecido al del fondo, pero es que justamente está esta foto que se parece un montón al fondo de Super Mario 64. Me llama mucho que se hayan fijado en una localidad de España para hacer el juego. Antes de seguir, permitidme que os hable de los servidores de Minecraft que ofrece Hostinger, quien patrocina este vídeo. Como veis, tienen diferentes planes según vuestras necesidades, más memoria, procesamiento... Y todos incluyen las características que veis a continuación, protección de DOS, entre otras. Vamos a elegir por ejemplo el plan Aldeano. Podéis seleccionar cada cuánto renovar el dominio, teniendo en cuenta que cuando caduque habrá un nuevo precio. Y una vez decididos, atención porque tenéis un código de descuento introduciendo la palabra Ginchu en mayúsculas en esta casilla. Si estabais buscando dónde crear un server propio para jugar a Minecraft, tal vez os interese echarle un ojo. Así que os dejaré el link en la descripción. Vamos a seguir con Google Maps un poco más. Ahora le ha llegado el turno a Sonic Adventure 2, el primer nivel del juego que se llama City Escape. Si os fijáis, el fondo parece una foto vista desde bastante arriba de una ciudad del mundo real. Y buscando información me he dado cuenta de que este usuario de Twitter ha encontrado la analogía entre el fondo del juego y unas calles de San Francisco. Así que lo vamos a llevar a Photoshop. Esta imagen de aquí es el fondo de Sonic Adventure 2. Lo vamos a poner a un lado y al otro lado tenemos San Francisco. La cuestión es que si haces así, por eso el chico este la ha volteado, podemos identificar fácilmente las referencias de las carreteras. Hay como un nudo de un montón de carriles por aquí. La tenemos aquí. Luego tenemos esta curva por aquí, que en el otro lado está aquí. La carretera sigue por aquí y esta también sigue por aquí haciendo las mismas curvas. Esta sube por aquí, esta sube por aquí también y esta calle se cruza así un poco curvada. Igual que en el caso de Sonic Adventure. Tenemos las calles así. Sigamos ahora con Mario Party 10 y vamos a hablar de texturas de reflejos. Quiero agradecer a Eric de Leyendas y Videojuegos porque fue él quien me compartió esta curiosidad, no la conocía. En esta wikia llamada The Cutting Room Floor, que hay un montón de curiosidades de un montón de juegos, se nos muestra la siguiente curiosidad y es que la textura que se utiliza para los reflejos de los objetos que son metálicos muestra esta imagen. Y ahora os preguntaréis, ¿pero esta imagen qué es? Pues como dice aquí, es una fotografía de un evento que se llama Tokyo Big Site. De hecho la foto original tiene las letras aquí, pero lo que hicieron es emborronarlas para que en la textura no se empezaran a ver letras, porque si no ya se nota mucho más. Es prácticamente imposible darse cuenta de ello dentro del juego, o sea, no te das ni cuenta. Y muchas veces, de hecho, las texturas en los videojuegos son cualquier cosa que no te puedes llegar a imaginar. Lo más cerca que creo que he estado de poder ver el reflejo es cuando juegas en el minijuego donde todos son fichas. Si juegas con la ficha de Mario Dorado, como brilla un montón, me da la sensación de que en la barriga se ven un poco las líneas de debajo que estaban curvas. Pero ya os digo, si la gente de The Cutting Room Floor no hubiera sacado la textura del juego, no me hubiera dado ni cuenta, ni yo ni nadie. Seguimos ahora con los reflejos, pero en esta ocasión de Super Mario 64 os habéis parado alguna vez a mirar con detalle la textura de Mario de metal, que es lo que se está reflejando ahí. Pues este usuario de Twitter ha compartido la imagen que cree que es el origen del reflejo de Mario de metal. Y esta sería la imagen, son unas flores que parecen estar en un balcón, porque se ven unos tejados detrás, el cielo, etc. De nuevo vamos a utilizar Photoshop para tratar de manipular la textura y obtener la que se acaba viendo en Super Mario 64. Aparentemente lo que hicieron fue darle la vuelta y estirarla por aquí. Y ahora que tenemos arriba la textura original, vamos a poner abajo la de Super Mario 64. Es muy pequeña, tiene poquísima resolución, pero yo creo que más o menos se ve. Y ahora os preguntaréis, pero Ginchu, ¿cómo estás tan seguro tú y la persona del Twitter de que es esa textura realmente? ¿No podría ser simplemente casualidad? Pues porque dice que estuvo investigando un Dump of an SGI Indie, que no me ha quedado claro, pero dice que se utilizó para el desarrollo de Nintendo 64. Entonces está mucho más relacionado, además sabiendo que Mario 64 es un juego de salida de la consola. Por cierto, aprovecho para avisaros de que he sacado un vídeo nuevo en Ubit. En esta ocasión estoy hackeando New Super Mario Bros. para Nintendo DS. Probamos a cambiar el tamaño a Mario, cambiar unas cuantas cosas de la memoria también. Mover la cámara para ver qué ocurre fuera de las escenas. Y unos cuantos truquillos más, así que si os interesa y queréis apoyarme tendréis un link en la descripción. El siguiente caso de fotografías utilizadas para crear textura es el de Doom. Doom utiliza fotografías de un montón de cosas. De hecho, os dejaré en la descripción un vídeo de un usuario de YouTube que se llama Decino, que ha recopilado un montón. Yo solamente voy a sacar una. Y son las caras como de gárgolas que aparecen en algunas de las paredes. Podríais pensar que las han dibujado haciendo pixel art, pero al parecer esa textura se habría tomado a partir de una fotografía a una estatua que se encuentra en el Museo Rodin en Pensilvania, Estados Unidos. Así que vamos a hacer mucho zoom y vamos a entrar en el modo Street View para verla de cerca. Ponemos el monigote aquí. Y aquí tenemos la estatua. Es una fuente en realidad. ¿Qué os parece la curiosidad? Supongo que habrán ido hasta ahí, le habrán tomado una foto de frente y habrán retocado para que quede bien el pixel art. El penúltimo caso de juegos que han utilizado fotografías para crear sus texturas es Delta Run. Y ahora os preguntaréis, ¿pero Delta Run no es todo pixel art? Sí, en su gran mayoría, pero hay un efecto que es prácticamente irreconocible y es una fotografía distorsionada. De hecho, a lo mejor mucha gente no lo habrá visto porque era de un boss opcional que se llama Hevil, o Jeevil en inglés, cuyo combate se desarrolla en un escenario que no para de dar vueltas. Y el fondo también da vueltas de una manera muy extraña. Pues resulta que un buen día una persona se puso a extraer los sprites, las imágenes que tiene el juego en su interior, a ver si encontraba algún secreto, y se dio cuenta de que había un tío vivo reflejado horizontalmente, ¿vale? Veis que aquí verticalmente hay un eje de simetría. Y se preguntaba, ¿cómo es que está esta imagen dentro del juego si no se utiliza? Pero lo que no sabía es que en realidad sí que se utilizaba. Y es justamente el fondo en movimiento distorsionado que vemos en el combate contra Hevil. Curioso cuanto menos. Y ahora para terminar en cuanto a fotografías, os voy a enseñar el caso de un juego que la verdad es que es bastante bonito. Se llama Tala y lo que hace es combinar fotografía del mundo real, de la naturaleza, con animaciones tradicionales pegadas por encima. Y la verdad es que queda muy chulo. Vamos a verlo en movimiento. No os estoy diciendo que contribuyáis al Kickstarter porque ya terminó, pero la verdad es que yo creo que merecía totalmente la pena haber apoyado. Es que veis el fondo, hay como rocas, tierra, hay algunas setas también. Y luego hay personajes dibujados por encima con un estilo muy característico. Veis, hay plantas también, no sé, me gusta mucho cómo ha quedado. Macetas, y eso hace que el juego se acabe viendo con un estilo bastante único. Bien, pues acabado el tema de la fotografía, vamos a pasar ahora al escaneo. Creo que el caso que mejor conoceréis es el de Cuphead. Cuphead es un videojuego que imita las típicas animaciones de dibujos animados de los años 30. Y como al desarrollarlo querían que todo fuera lo más fiel posible a lo que era su inspiración, decidieron hacer ellos todas las animaciones a mano, dibujado a lápiz, posteriormente entintado y luego ya escaneado para poderlo introducir en el juego. Y lo mismo para los fondos. Los fondos están dibujados en acuarela y luego se escanean. ¿Qué consiguen con ello? Pues tener un estilo súper característico. Y seguimos ahora con el caso que sería mi favorito de todos los que he añadido en este vídeo. De nuevo, viene de la mano de Super Mario Bros. Vale, ¿qué ocurre? Pues que en una fase de Paper Mario Color Splash hay un boss que es un trozo de carne. Podríais pensar que han dibujado con Photoshop un trozo de carne muy realista. Sin embargo, es un trozo de carne verídico de la vida real, que lo han metido en un escáner y luego lo han digitalizado. O sea, es que tú imagínate a un japonés abriendo la fotocopiadora, el escáner o lo que sea, metiendo un chuletón de ternera y escaneándolo. Y que estén sus compañeros en plan, ¿qué le pasa a este hombre? Es una genialidad y me encanta lo que han hecho. Luego espero que lo limpiaran porque si luego viene el siguiente a hacer sus fotocopias, se le va a quedar el papel original un poco guarro. Y eso además tiene diferentes etapas de cocción. ¿Qué se pusieron en las oficinas de Nintendo o del estudio que sea con la sartén, a cocinarlo un poco, parar el fuego, escanearlo, volverlo a meter en la sartén, cocerlo un poco más y volverlo a fotocopiar, escanear? Es que no me lo imagino. O sea, ese día en la oficina debió ser la risa. Y ahora sí, última categoría del vídeo. Sacar texturas de los fans. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo que sacar texturas de los fans? O sea, ¿un fan sube un dibujo a internet y la empresa lo coge y lo mete en el juego? Efectivamente. Eso es justamente lo que ocurrió con la sección de PokeEarth en la página Servi.net. Es una página de referencia en cuanto a noticias y documentación de Pokémon. Tienen un mapa gigante con todas las regiones de los juegos. Entonces es muy fácil, por ejemplo, quiero ir a Pueblo Paleta. Pues pinchas directamente en el Pueblo Paleta del mapa y ya entras. Vale, pues quedaos con esta imagen y veamos ahora el gameplay de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Estamos en un pueblo que se llama Dewfort Town. Y en una de las casas, si os fijáis en la pared arriba a la derecha, está este mismo mapa volteado. Y bastante reducido en cuanto a calidad, claro. Volvamos a Photoshop. Tengo el mapa de un lado y la screenshot del juego por otro. Vale, voy a dejar esto por aquí. Y lo que voy a hacer es encoger este mapa. Pero no solamente encogerlo, porque además está volteado. Así que le doy la vuelta así. Y vemos que es exactamente el mismo. Tenemos Shino aquí. También podemos identificar fácilmente la parte de desierto. Creo que este era del juego de Gamecube. Pokémon Colosseum puede ser. Aquí tenemos estas tres islas que no sé de qué juego son. Pero veis que forman así como un triángulo. Y es exactamente lo que vemos en la otra imagen. Y las islas chiquititas de aquí lo mismo. Es que es muy fuerte. O sea, están utilizando una imagen de un fan. Bueno, es una página fan, digamos. Para meterlo dentro del juego a modo de easter egg, supongo. Y no sé, a mí me encantaría hacer un fanart de que me lo metiera Nintendo en su juego. Bueno, en este caso Game Freak, pero ya me entendéis. Evidentemente existe la remota posibilidad en el universo de que a los de Game Freak se les ocurriera dibujar un mapa exactamente igual que el de la web de Sere B. Pero no, o sea, no. Es demasiada casualidad. Se lo han descargado y lo han metido en el juego. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Pero no os vayáis porque voy a leer un mensaje que me ha enviado un suscriptor a mi perfil de tus10segundos.com. Tendréis aquí abajo el link por si queréis también mandarme mensajes vosotros. Veréis que el precio sube y baja dependiendo de si tengo muchos acumulados. Ahí será altísimo para que no me lleguen más. O si se me acaban los mensajes, ahí lo bajaré mucho para que podáis enviarme vosotros. O sea, estad atentos que el precio va subiendo y bajando. Lo ha escrito un canal de YouTube que se llama Bestias del Desarrollo de Software y dice así. Es un canal sobre buenas prácticas del desarrollo de software en el que publican vídeos sobre técnicas y consejos para ser una auténtica bestia. Así que si más allá del desarrollo de videojuegos os interesa el desarrollo de software en general, podéis pasar por el canal de Bestias del Desarrollo de Software a echarles un vistazo a ver qué tal. Sin más me despido, nos vemos en el momento guincho a continuación. Así que un saludo y hasta la próxima. Vale, ojo, en el momento guincho de hoy vamos a ayudar a aquella persona que nos escribió la vez pasada y nos dijo que buscaba pareja en Madrid. Bueno, quería conocer a una chica en Madrid, ¿no? Pero no nos dijo nada sobre él, ya sé que a lo mejor os parecerá un poco sonado que aparezca esto en un canal de desarrollo de videojuegos, pero el chico pagó dinero para que apareciera un mensaje y vamos a ayudarle porque él me ha ayudado a mí económicamente, pues yo le voy a ayudar a él intentando que conozca a alguien. Entonces, voy a leer su correo, le pedí que se describiera y que dejara un correo de contacto, así que vamos a leerlo. De alto mido 1,78m, tengo ojos azules y soy cariñoso, sincero, romántico, fiel y me gustan los videojuegos, sobre todo Zelda y me gustaría encontrar algo serio con una chica muy cariñosa y fiel y a ser posible rellenita, eso dice el chico. Antes de poner su mail y que le escribáis, un par de cosas. Primero, solo escribirle si realmente queréis estar con él. Segunda, que seáis mayores de edad. Tercera, tened en cuenta que estáis hablando con un desconocido y es bajo vuestra responsabilidad lo que pueda pasar, ir con cuidado porque no lo conocéis. Bueno, y lo mismo le digo a la persona que ha escrito el mensaje, no sabes quién te va a contactar, así que ve con un poco de ojo. Yo sinceramente, esto no sé dónde va a acabar. Mucho me temo, me sabe mal por ti, no creo que de esto salga nada, básicamente porque la situación es bastante extraña y además mi audiencia son rollo 90% hombres, 10% mujeres. Y de ese 10% de mujeres luego tienes que ver cuáles están en España, cuáles están concretamente en Madrid, porque habrá mucha gente lejos, pero incluso del otro lado del charco. Se ha creado un correo especialmente para la ocasión, lo tendréis aquí abajo. Ya os digo, mucha cabeza y mucho cuidado con lo que hagáis. No sé qué va a salir de esto, a mí me haría muchas gracias saber si realmente ha pasado algo, pero sinceramente no lo creo. En fin, un saludo y hasta la próxima.